Creo que es positivo que un mexicano venga aquí a Argentina a ser Sandro. Lo veo positivo, lo veo como algo también de hermandad con ustedes. No hay un mexicano que se atreva de pronto a hacer esto y eso me gusta, la cercanía que puedo tener con Argentina de esta manera, me parece fantástica. Porque les digo que es una hermandad con México, primero es una ventana de Sandro hacia lo internacional, hacia algunos países del norte que pueden haber pasado de Sandro de alguna manera. Pues sí lo conocen, pero no tanto. Y ahora la fuerza que yo le puedo dar con esto a su repertorio, creo que es positivo para todos los puristas de Sandro. Me mandé a hacer trajes especiales, por primera vez me van a ver así, realmente diferente, con la bata, me van a ver con ganas de traer de alguna manera la idea de que esté Sandro con nosotros. filmar un poquito en holograma y después volver a cantar Sandro conmigo mismo un poquitito más joven. ¿Me gustaría ser más maduro? Sí. Pero también me gusta eso, lo aplico para cantar y para aprovechar mucho al público, quererlo mucho. Entonces inmadurez es buena en muchos aspectos también. Gracias. Gracias.